Estamos con el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. Ministro, ¿qué acatamiento en este Camino Sin Sabores? La verdad que es una feria maravillosa, una más, que ya lleva 14 años esta feria, alguna vez la tuve en Córdoba, pero es lo que decía recién un colega, es la posibilidad de que el gran público de la capital federal, que el gran público consumidor de la Argentina, se encuentre con los productos y la identidad gastronómica y los sabores de todo el país. Estos sabores diferentes reflejan el país diferente que somos. Esta Argentina profunda que muchas veces no se la conoce, como no se la conoce aquí, y esta es una oportunidad para descubrir la diversidad de nuestro país a través de su gastronomía, a través de sus productos, a través de lo mejor que tienen, que es estos productos hechos con pasión, con nobleza, con autenticidad. Son las cosas de mayor identidad de los argentinos, que están hoy aquí sobre la mesa. Sobre todo con pasión. Pasión. Pasión por lo nuestro. Como dice el eslogan de la feria, que es lo que más necesitamos. Pasión por lo nuestro, pasión por la Argentina. Una pasión que vaya a lo profundo de la construcción de un país entre todos. Yo siempre, nunca me canso de decir que la Argentina será lo que los argentinos querramos que sea, y que está en nuestras manos y no en ninguna otra, a ser el mejor país posible para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué es cierto del Plan Cocinar? El Plan Cocinar es una cierta, va en línea con este mismo desarrollo federal. Estamos creciendo. Ha sido una especie de Big Bang, un impulso, y hoy ves que como en las distintas provincias, en los distintos rincónes del país, hay ya resultados, productos de este cocinar, como también los cocineros argentinos, desde los menos conocidos a los más talentosos, los geniales, todos están involucrados. Como el enoturismo se ha involucrado. Realmente Cocinar ha puesto en marcha un impulso que no se detiene más y que va a hacer que Argentina sea fundamentalmente uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo. Gracias, ministro. Gracias a vos. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Cerca tuyo. Sentía Argentina. Una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Con la conducción de Ricardo Ceronero.